Hola, hola amigos, miren lo que les traigo hoy. Vamos a hacer esta tarta de tres leches que fue lo que ganó en la encuesta que hice anteriormente. Dulces, ganaron los dulces y miren ustedes, vamos a hacer esta tarta que eso no es chocolate, es harina de avena, pero bueno, si no la tienes la puedes sustituir. Vamos a ver de inmediato los ingredientes. Vamos a empezar a poner en un bol nuestra harina de avena, como les digo la pueden sustituir y van a ver aquí todo el resto de los ingredientes. Estoy poniendo ahora también la levadura, esta es levadura para dulces, llamada también royal y yo la estoy tamizando porque a veces puede tener grumitos. Y vamos a ir revolviendo todo esto que es seco. Voy a añadir ahora dos claras de huevos, yo uso las que están, las de cajita, que me son mucho más cómodas, y también dos huevos. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a poner ahora lo que es la vainilla, esta es una cucharada. Integramos bien. Y la mezcla debe quedar más o menos así. Ahora vamos a poner el azúcar y yo estoy usando esta pasta de dátiles, que ya la vieron en un video anterior, es muy facilita de hacer, pero bueno, si no tienes esta pasta, puedes poner tu edulcorante o endulzante preferido. Yo puse de pasta de dátiles, puse cuatro cucharadas. Pero si es endulzante normal, puedes poner hasta dos cucharadas. Y vas probando. Integramos también. Esto le va a dar un color mucho más oscuro a nuestra tarta, como pueden ver. Y estoy usando un molde de 18 centímetros de diámetro. Esto lo voy a poner al horno a 180 grados por unos 20-25 minutos. Pasado el tiempo, miren ustedes, ya la tarta está bien hecha. Ese huequito es del palillo que puse propio en el centro. Y ahora con ese mismo palillo vamos a hacerle muchísimos agujeritos a nuestra tarta. Porque la vamos a hacer de tres leches. Ahí mismo y bien en caliente todavía. Vamos a hacerle muchos, muchos huequitos sin cansarnos. Ahora la volteé porque yo la voy a pasar para otro recipiente. Y todavía estaba bien caliente. Este recipiente es propio de 18 centímetros. Y aquí voy a terminar mi tarta. Donde voy a colocar la leche. Y así no se va a botar nada. Para la leche yo puse leche de coco. Esa es una leche light. Que tiene mitad de las calorías. Y puse también leche normal. Al final la hice de dos leches. Pero bueno, si tú quieres también le puedes poner leche condensada. Dos leches. Ahora le voy a poner una o dos cucharadas de azúcar. Este es azúcar de coco. Y también le voy a poner un poquito de esencia de ron. Disculpen, esta fue la vainilla. Y ahora sí vamos con el ron. Ahí va. Mezclamos todo muy bien. Probamos. Al final yo puse dos cucharadas de azúcar. Porque el azúcar de coco no es que endulza muchísimo. Y ya tengo mi leche lista. Esto lo puse en cámara lenta. Porque la verdad que es propio riquísimo hacer esta operación. Y miren ustedes como nuestra tarta o pastel. Se va chupando toda esta leche. Que es una maravilla. Échenla poco a poco. Para que nuestra tarta vaya cogiendo toda esa leche. Miren ustedes ya como se va. Entrando en los huequitos. Que es una perdición. Y lo vamos a hacer lentamente. Le damos la vueltecita así. Para que vaya en todos los bordes. Y le echamos también poco a poco. Como ven yo sigo abriendo huequitos. Para que así nuestra tarta se bañe perfectamente. Vamos a hacer ahora un merengue. Y este merengue fue un experimento. Que después van a ver el por qué. Y puse cuatro cucharadas de azúcar. Puse dos cucharadas de agua. Y esto lo puse al fuego. A llama bien bajita. Para disolver el azúcar. En otro bol puse las claras de huevo. Puse dos claras de huevo. Y cuando yo estaba a mitad de montar. Puse el azúcar a hilo. Como pueden ver. Hace un poco de trabajo. Porque se me corría el bol. Pero bueno. Como pueden ver. Lo estoy poniendo poco a poco a hilo. Porque está caliente. Para cocinar las claras un poco. Bien. Esta es la textura que debe tener nuestro merengue. Es un merengue con poca azúcar. Tiene solamente cuatro cucharadas de azúcar. Y la textura como ven. Aquí está perfecta. Es el momento ahora de ponerlo. Encima de nuestra tarta. Y aquí yo le usé. Una decoración. Súper simple. Súper sencilla. Solamente le eché su merengue encima. Y listo. Y lo vamos a distribuir bien. Por toda la superficie. A esto le puse su tapa. Y lo vamos a poner en el refrigerador. Toda la noche. Y como ven. Es bastante merengue. Esto fue lo que me pasó al otro día. El merengue. Como que se desapareció. Parecía una nieve. Yo no lo creía. Pero quise hacer el experimento. Lo mismo para ver. Y efectivamente. El merengue con poca azúcar. No funciona. Por lo tanto. Tuve que retirar todo esto. Y al final le puse una nata. Nata para batir. Que no tenía azúcar. Y le eché dos cucharadas de azúcar glas. Eso fue lo que yo hice. Como ven. La nata montada. Tiene otra textura. Y si se va a mantener en el refrigerador. Y yo el merengue. Con poco azúcar. De seguro no lo hago más. Era para que ustedes vieran. Que a veces. No todas las tartas son perfectas. Siempre salen sus pequeños errores. E imprevistos. Bien. Para aquí. Le hice esta pequeña decoración. Que es súper sencilla. Ahí está. Y para decorarla. Para no dejarla así blanquita. Prácticamente le puse nada más unos sprinkles. Que los encuentran en cualquier tienda de repostería. O si no. También le pueden poner chispas de chocolate. Lo que ustedes prefieran. Yo lo puse así. Para dejarlo bien sencillo. Y ahora sí. Miren ustedes la tarta. Como queda. De graciosa. Y señores. Súper rica. Aquí puedes ver. Como abrí un pedacito. Está súper blandita. Súper húmeda. Y esponjosa. No olvides suscribirte al canal. Para recibir muchísimas más recetas. Déjame un like. Si te gustó este video. Y también clica la campanita. No te vayas a perder por nada del mundo. El próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!